Gracias, amigas y amigos, queridos paisanos, pues qué gusto estar nuevamente en Michoacán y particularmente aquí en Hidalgo, en Ciudad Hidalgo, en esta bellísima parte oriental del Estado. Saludo al maestro Leónel Godoy Rangel, gobernador del Estado de Michoacán. A los presidentes municipales aquí presentes, aparte de Ciudad Hidalgo hay varios presidentes municipales del Estado, de la zona, los cuales agradezco su presencia. Al general Juan Ernesto Antonio Bernal, comandante de la XXI Zona Militar, a senadores, diputados federales, diputados locales, a todos ustedes, amigas y amigos, distinguidos integrantes de la sociedad civil hidalguense, amigas y amigos todos. Bueno, siempre es motivo de una gran alegría el volver aquí a la tierra, a Michoacán, y además a ratificar mi compromiso personal y el del gobierno de la República que encabezo con el desarrollo y con el bienestar de los michoacanes. Muy satisfactorio, desde luego, ustedes se imaginarán estar para la entrega de un hospital como este, una obra que se había comprometido hace muchísimo tiempo, que se había empezado a construir en 2002 y que de repente, por esas cosas que pasan en el gobierno, pues se atoró. Y que, pues por diversas circunstancias no se había concluido. Hoy, finalmente, en este año de la patria, lo hemos concluido y lo estamos poniendo ya al servicio de los hidalguenses. No sólo de ustedes, sino de mucha, mucha gente, como ya se mencionó aquí, de los municipios y comunidades de toda la región que se van a ver beneficiados de este hospital. Una de las cosas que decidí desde el principio de la administración era terminar las obras que estuvieran empezadas, sobre todo hospitales y carreteras. Se había hecho ya una inversión fuerte, había proyectos, había terreno, y la obra tiene viabilidad, es decir, tiene un beneficio social claro, había que terminarlas. Y miren, me ha tocado, nos ha tocado en el gobierno federal concluir hospitales que se empezaron a construir hace más de 25 años, como el Hospital Centenario, por ejemplo, del Issste, allá en el estado de Morelos, que tenía más de dos décadas de haberse iniciado. Hubo otros del Seguro Social, en Villacuapa, por ejemplo, que tenía una historia similar. Aquí mismo en Michoacán, por cierto, el Hospital del Seguro Social, que ustedes conocen en Morelia, pues ese hospital fue hecho exactamente encima de la falla orográfica que divide la zona centro de Morelia con lo que colinda con el río Grande. Y por estar encima de la falla, el hospital, en primer lugar, nunca se debía haber construido ahí. Y en segundo lugar, tenía que verse evacuado y removido desde hace mucho tiempo a construir otro. Pasaron los años y también después, de más de 20 años de que se llegó a esa conclusión, hoy finalmente hemos empezado a sustituir el hospital y así sucesivamente. Y hemos concluido otras carreteras que se habían iniciado, ahí sí, ciertamente no hace mucho tiempo, como la carretera Morelia-Salamanca, por ejemplo, o la carretera de Apatzingán, Nueva Italia, que pues debemos estar ya por inaugurar, debe estar ya concluida en estos momentos y muchas, muchas otras. Es muy satisfactorio, pues, el poder entregar esta obra que se había comprometido, que se había estancado en su construcción y que hoy finalmente ponemos al servicio de ustedes después de ocho años en que se había iniciado. Es una solución efectiva, además, a la demanda de salud de la mayoría de la gente de Ciudad Hidalgo, porque, pues, ya no tendrán que desplazarse especialmente a Morelia para recibir la atención del segundo nivel que se puede recibir aquí. En esta construcción y sobre todo en el equipamiento de este hospital, se invirtieron casi 70 millones de pesos, de los cuales el gobierno federal aportó 56 millones, el gobierno del estado 8 millones y el resto, participación, bueno, de ambos gobiernos. Estas instalaciones cuentan, además, con casi 50 camas, 30 de ellos las que se llaman camas sensables, que ofrecen servicios de diagnóstico, de tratamiento en especialidades de medicina interna, de pediatría, de ginecología, va a contar con cirujanos generales, con anestesiólogos, aprovecho además para saludar a los doctores, a las enfermeras, a los trabajadores administrativos de estos hospitales. Obviamente tiene servicios de urgencias, de cirugía, dos magníficos quirófanos que acabamos de ver, sala de partos, rayos X, un laboratorio muy completo de análisis clínicos, en fin, una clínica, un hospital muy, muy completo, que hacía falta en Ciudad Hidalgo. La verdad es que, amigas y amigos, lo que queremos es que con hechos tangibles, con hechos que se vean, que se usen, queremos demostrar nuestro apoyo a las familias michoacanas que más lo necesitan, y en particular que este gobierno sí cumple sus compromisos, sí acaba las obras que promete, y sí apoya a Michoacán. Tenemos un firme compromiso con el Estado, y estamos impulsando un cambio de fondo, en particular en la salud de los michoacanos. Como ya lo mencionaba el Secretario de Salud hace un momento, hemos apoyado o construido, o apoyado o construido junto con el gobierno del Estado, más de 100 pequeñas y medianas obras en el Estado en materia de salud, de las cuales hay 17 hospitales, incluyendo este de Ciudad Hidalgo, aquí en la zona, pues me ha tocado ir a inaugurar el de Marabatío, por ejemplo, el de Tuzantla, y están también en el Bajío, el de La Piedad, el de Purbandiro, una unidad, un hospital nuevo en Zamora, otro en La Piedad, otro en Villamar, allá en la cuenca de Chapala, en Lázaro Cárdenas, más vinculado a la Marina, en Apatzingán, en Buenavista, Tomatlán, en Zitácuaro también, en fin, en esos cuatro años, amigas y amigos, nos hemos preocupado por llevar las obras hospitalarias hasta los lugares con mayores carencias. en Maruata también, por ejemplo, en La Costa, en Carácuaro, en Tierra Caliente, alguna remodelación también en Nario de Rosales, en fin, una obra muy importante hospitalaria, como no se había hecho, lo puedo asegurar, en el Estado, pues, en mucho tiempo, quizá con el presidente López Mateos, que se hizo el hospital infantil, y un poco, yo creo que el Miguel Silva, iba a ser de aquella época, pero hasta ahora no se había hecho una obra hospitalaria así, y estamos desde luego haciendo un nuevo hospital del Issste en Morelia, un nuevo hospital del Seguro Social, y también vamos a trabajar fuerte para hacer un nuevo hospital civil y un nuevo hospital infantil, sea independiente o sea integrado a las obras hospitalarias que estamos haciendo. Porque lo que queremos hacer, amigas y amigos, es que los diferentes seguros que ahora tenemos, Seguro Social, Seguro Popular, ISTE, puedan ser compatibles entre sí, que donde haya un hospital del Seguro Social y no haya un hospital del Issste y haya beneficiarios, pueda atenderse en el Seguro Social, y viceversa. Aquí, por ejemplo, en Ciudad Hidalgo, las instalaciones del Seguro han quedado muy reducidas. Yo espero que pronto este hospital pueda llegar a un convenio con el Seguro Social para poder prestar aquí servicios a los beneficiarios del Seguro Social y viceversa. De tal manera que eso es nuestro proyecto, hacer un servicio integrado de todos los servicios de salud. Para ello, primero hay que llegar a la cobertura universal. ¿Qué quiere decir? que todas las familias mexicanas sin excepción tengan algún tipo de cobertura de salud. Particularmente las que no pueden o no quieren pagar o no pueden pagar un médico particular o un seguro médico de gastos médicos mayores, por ejemplo, que tengan un seguro médico del gobierno. Y eso puede ser el Seguro Social, puede ser el Issste o puede ser el Seguro Popular. Actualmente, cuando yo llegué a la Presidencia de la República, había 16 millones de personas asegurados en el Seguro Popular. Hoy en el Seguro Popular ya llegamos a 42 millones de personas en menos de cuatro años. Es decir, pues hemos casi, casi triplicado el Seguro Popular y con ello, si ustedes suman lo que hay de beneficiarios en el Seguro Social, en el Issste y en el Seguro Popular, en las Fuerzas Armadas, ya hoy 92 millones de mexicanos tienen algún tipo de cobertura social como esta. Es decir, nos estamos acercando a esa meta que nos hemos propuesto de cobertura universal de salud. Médico, medicinas, hospital y tratamiento para cualquier mexicana o para cualquier mexicano que lo necesite. En estos años hemos invertido más de 45 mil millones de pesos, 45 mil millones, una cifra verdaderamente inédita en infraestructura hospitalaria en el país. También aprovecho la oportunidad para felicitar y agradecer a las diputadas y a los diputados federales que acaban de aprobar, todavía en la madrugada de ayer, el presupuesto de egresos de la federación y nuevamente han respaldado la propuesta que hemos hecho de incrementar todavía más el gasto en salud de los mexicanos. El próximo año, por ejemplo, el gasto en salud cuando entré a la presidencia era en total 42 mil millones de pesos. El próximo año el gasto en salud va a ser de 106 mil millones de pesos, lo cual significa que más que lo hemos duplicado y si nos referimos al seguro popular estrictamente lo hemos más que triplicado, de manera tal que tenemos muchos pendientes en el país, yo lo sé, muchos problemas, ustedes saben que nos estamos enfrentando con determinación, pero especialmente en materia de salud como en infraestructura carretera, amigas y amigos, estamos dando pasos muy claros en beneficio de los mexicanos y de los michoacanos en particular. En materia de salud concretamente, sé que vamos a llegar a esa meta de servicios de salud para todos los mexicanos sin excepción. Queridas amigas, queridos amigos paisanos, michoacanos, en este año de la patria en que el orgullo de ser mexicano se renueva y se fortalece en nuestras raíces, en nuestros valores, quiero evocar por estar donde estamos este municipio que lleva el nombre del padre de la patria don Miguel Hidalgo que él y otros luchadores de la independencia entre otros nuestro paisano José María Morelos lucharon precisamente por un México no sólo independiente sino también con justicia. Y qué bueno que una manera de honrar a nuestros héroes sea precisamente proveyéndole a los mexicanos que no lo tenían servicios de salud porque la salud es un mecanismo de justicia porque contar con servicios de salud es igualar al pobre con el rico en la oportunidad de atenderse con un médico o de tener una medicina. Yo veo también un México por el cual luchamos muchos más equitativo donde la atención médica sea cercana y de calidad un México donde estar enfermo no implique que la familia vea cómo vende o hipoteca su patrimonio sino que tiene un sistema adecuado de salud pública donde atenderse de acuerdo a sus posibilidades y necesidades. Con el acceso a la salud queridos paisanos nos acercamos a ese México que soñamos y que fue el anhelo de nuestros seres. Tenemos muchos problemas y muchos retos muchos desafíos sí pero vamos enfrentándolos poco a poco. Hace un momento estuvimos también cerca de aquí en Angangueo en la Sierra Chincua concretamente donde le dejamos ahí a los comuneros y a los ejidatarios unas nuevas instalaciones para un centro de preservación y de turismo desde luego de la Mariposa Monarca. Eso le va a traer un poco más de desarrollo de vida a esta región del Estado. Ojalá que sea para el bien de todos. Ojalá que sea precisamente para que nos acerquemos a nuestro objetivo de que a Michoacán le vaya bien. Hoy con este hospital a Ciudad Hidalgo a los hidalguenses desde luego desde luego que les va a ir bien en materia de salud que es la parte medular de la familia y de un mejor país. Enhorabuena a todos muchas felicidades y muchas gracias por su hospitalidad. Gracias. Aplausos. Gracias.